En otras noticias de Cali, apareció en las últimas horas la mascota que estaba con la diseñadora Paola Andrea Arboleda, cuyo paradero es un misterio. La mujer salió de su casa el 20 de enero y su camioneta fue hallada en el norte del Cauca. Alejandra Ospina con la información. Tras 15 días de la desaparición de la joven caleña Paola Andrea Arboleda, hasta ahora lo único que se sabe es que apareció la mascota, la misma con la que ella salió de su casa el día de la desaparición. Al parecer, el animalito fue entregado por hombres que portaban una maleta negra a una niña en el municipio de Toribío, en el Cauca. Sin embargo, hasta el momento las investigaciones de las autoridades no arrojan un mayor avance y no se sabe dónde pueda estar esta mujer. Esto fue lo que nos dijo el subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Pablo Uribe. La Policía Judicial sigue avanzando en el tema, sigue recabando toda la información que puede, aún no se ha perdido la esperanza de que podamos encontrarla con vida, pero cada día que pasa nos preocupamos cada vez más. Lo que sí puedo decir es que la Policía Nacional está encima del caso, le han asignado unos investigadores especiales para poder proteger la vida de ella y esperemos que no se vuelva a presentar otro homicidio de mujeres como hemos visto en el inicio del año. Según la Policía, así como en Cali, también en el departamento del Cauca, hay un equipo especializado en la búsqueda de esta mujer y además siguen todas las pistas hasta este momento, como la camioneta de ella que fue encontrada un día después de la desaparición y ahora también la aparición de la mascota de la joven. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.